en cabina con nico segmento farántula noticia entretenimiento nosotros somos de todo una baila una baila una baila bacana señores gracias a dios en el nombre de jesucristo invito a todos a que se suscriban a mi canal de youtube activen la campanita de notificación comentar compartir tener me gusta mi gente gracias a todos ustedes por darnos seguimiento señores viendo las acusaciones directas que se le están haciendo al doctorcito en este caso no de muerte sino de robo de un atraco robaron de un millón de pesos a dichos compañeros lo mismo con amigos citó dios acusando acusándolo de robo directamente el juicio es muy lamentable del caso para un padre como lo es el doctor nasta que le dio todo a su hijo mi admiración y respeto para el doctor nasta siempre 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 él la va a tener de mi parte literalmente porque el tipo se comportó de una forma bien para con su hijo para que su hijo le pagará de esa manera para que su familia hoy día esté sufriendo también es muy lamentable también es muy lamentable la muerte del joven y su familia porque están pasando por un proceso difícil también pero aquí vemos nosotros siempre dando nuestras opiniones Ramón Valentino dice en un video le dice al doctor nasta que no caiga con la culpabilidad de su hijo si es culpable o no si es culpable que no caiga con esa culpa que no se eche esa culpa a él y estoy de acuerdo con Ramón Valentino porque el doctor nasta independientemente de que tiene un hijo también tiene una madre tiene una familia primero Dios y el doctor nasta dependen de él entonces el doctor nasta no puede tener la cabeza así sino en alto porque como padre quiso hacerle las cosas bien a su hijo y darle un darle todo aunque eso esté mal o esté bien le quiso dar todo a su hijo para que su hijo directa o indirectamente le pagará de esa manera él no tiene culpa de eso el doctor nasta ojalá y no sea culpable el doctorcito ojalá que no sea culpable porque no sería justo para con la familia de nasta y el mismo doctor nasta y qué pena de los demás que acompañan al doctorcito es muy penoso porque jóvenes como ellos deberían de tener la mente en otra cosa porque los jóvenes hoy en día andan muy duro los jóvenes andan muy duro atención los jóvenes atención los jóvenes que se creen protagonistas y andan muy duro que este caso del doctorcito que este caso del doctorcito y sus compañeros les sirva de ejemplo la calle no se la lleva nadie el mundo no se lo lleva nadie el mundo se queda ahí mismo que esto le sirva de ejemplo a muchos jóvenes reitero este caso que le está pasando al doctorcito y a los demás felicito y yo y el otro que no recuerdo el nombre bien pero que les sirva de ejemplo porque hay jóvenes hoy día que andan muy duro andan muy duro privando en Goku y Vegeta tengan mucho cuidado como ustedes andan en las calles caminen más bien caminen por el camino correcto estudien aprendan de su cultura para que así luchemos para una república dominicana mucho mejor tenemos que jóvenes nosotros los jóvenes lo que están subiendo estudiar y aprender de nuestra cultura para que tengamos una república dominicana diferente y tengamos una república dominicana mejor en el nombre de Jesucristo así que jóvenes que este caso les sirva de ejemplo a ustedes el caso del doctorcito y los demás que están ahí dentro que ustedes se creen que porque están jóvenes les cabe todo el zapato y eso es mentira eso es mentira porque te estás destruyendo y no te estás dando cuenta tú sabes cómo se dan cuenta cuando cae como cayero el doctorcito y Luisito y los demás así que jóvenes mejor prepárense mejor estudien mejor abogen por una profesión para que así trabajen por una república dominicana mejor porque necesitamos una república dominicana mejor su padre le dice que ha que ha mandado un mensaje a los jóvenes que andan duro en las calles dejen la delincuencia dejen el atraco dejen la vaina que no es conveniente para ustedes para la república dominicana y su familia y cojan el camino correcto y dejen la loquera este caso el doctorcito y los demás y el joven que fue asesinado es muy lamentable porque hay jóvenes que quieren andar duro en las calles privando y protagonistas en Goku en Megueta que yo sí y que yo no la vayan porque son jóvenes acuérdate de Jehová el día de tu juventud dice la palabra ustedes jóvenes no hagan sufrir a sus padres mejor honren a su padre y a su madre y no lo hagan sufrir dejen su bendita loquera privando que ustedes son los más tigres y no son nada porque con el gobierno las autoridades no puede nadie aunque tú seas lo que sea mejor prepárese y sea un buen senador un buen síndico un buen presidente para que así trabaje para una república dominicana mejor ustedes creen que eso es justo lo que está pasando lo que le está pasando a estos jóvenes ahora mismo el doctorcito el lucidito y los demás la familia de esas personas eso no es justo mi gente los padres de esos jóvenes tienen que tener la cabeza grande y yo vengo con Ramón Tolentino doctor Nascar tú no puedes estar con la cabeza calvo y baja no manténla en lo alto mi hermano porque usted hizo un buen papel como padre ahora bien dejen de estar señalando al doctor Nascar a muchas personas que lo que sirve es para hablar M ustedes no pueden estar señalando al doctor Nascar porque no hizo o hizo o que se yo no él no tiene la culpa de lo que le pasó a su hijo la culpa la tiene él mismo porque ya un joven sabe lo que es bueno y malo cuando tiene 12 13 14 años y a esa edad se le da consejo a sus hijos el bien y el mal tomó el camino incorrecto así que dejen de estar señalando al doctor Nascar hablando cosas negativas para con él porque la gente nada más habla de hablar cosas M en vez de postear de comentar darle ánimo a ese padre y a los demás y a la familia que perdió al hijo también si es culpable lamentablemente tienen que pagar si son culpables lamentablemente tienen que pagar pero el doctor Nascar no puede hundirse con su hijo y lo digo responsablemente no puede hundirte el doctor Nascar con tu hijo porque tú tienes una familia y tu vida debe de seguir ahora bien tu rol como padre debe de continuar con tu hijo apoyándolo en todo momento tu rol como padre debe de continuar y la gente desde que está señalando y hablando en hablando cosas que no deben de hablar sin saber jóvenes presten atención a este caso y a muchos casos más que han pasado presten atención y dejen su loquera andando en la calle y que duro a que el sujeto anda duro pero el sujeto tiene una posición la cual no lo pueden señalar hasta el momento son de calle son la vaina pero eligieron una carrera la cual le ha dado posición hoy en día son cantantes si sujeto anda duro fulanito anda duro los altitos van a andar duro pero son altitos urbanos no están robando ni atracando ni nada de eso sí que jóvenes sí que jóvenes ustedes saben como ustedes tienen que andar jóvenes anden durísimos pero en modo preparación para con ustedes y dejen su loquera lamentando este caso el doctor el doctor nástrano culpable de lo que hizo su hijo el doctor no lo es y él no puede cargar con esa culpa no lo es señores por otra parte por otra parte Omar Fernández Guillermo Moreno le vino con una reta 90 a Omar Fernández pero Omar Fernández vino con un swing a 220 ¿cómo? sí porque Guillermo vino con un tema y era de mencionarle a su papá y de lo que hizo su papá o de lo que no hizo su papá de lo que o aéreo señores independientemente de lo que hizo fulanito en un pasado perecejito si usted va a un debate a un dialoguado pida de la sabiduría a Dios y no use una altimaña baja vamos a decirlo de esa manera creando cizaña porque esto fue indirectamente esto fue lo que quiso quiso causar Guillermo para con Omar Fernández y Lionel Fernández y eso te faltó sabiduría bien muy respeto para contigo pero te faltó sabiduría mismo Omar Fernández le responde sabía que en algún momento usted me mencionaría a mi padre pero si usted quería debatir con un candidato presidencial debió inscribirse para debatir el miércoles en poca palabra para que debata un debate presidencial este muchachito Omar Fernández señores yo no estoy yo no soy de político yo soy amigo de todos yo lo que estoy a favor de una república dominicana mejor que los cristianos ilegales no están invadiendo una invasión pacífica indirectamente y estamos tranquilos los cristianos ilegales pero vamos a seguir haciéndolo loco si eso es lo que ustedes quieren para cuando nos arropen ya no haya nada que hacer haya nada que hacer Omar Fernández se ve que es un buen muchachito Omar Fernández se ve que es un buen muchachito creencias bíblicas porque respondió muchas veces respondió una parte a otra a tu padre a tu madre con conceptos bíblicos dicen por ahí que el político hace todo bien un principio cuando está buscando política para ganar pero Omar Fernández se le ve la buena intención si el tipo en el debate se movió espectacular se movió se expresó de una forma muy chévere muy bacana tanto así que se ha hecho viral entonces Guillermo fue a provocar que Omar Fernández se hiciera viral a que tomara más impulso entonces le faltó sabiduría para dicho debate contra Omar Fernández usted no puede hablar de que fulanito hizo que fue el siguiente no no estamos con otra cosa aquí vamos a debatir lo que se tiene que debatir no se puede mi gente que que provocó eso que Omar Fernández se hiciera más viral de lo que estaba señores por otra parte muchas felicidades a Vitaly Sánchez que está logrando un éxito rotundo y la tipa está bien económicamente con Pruna Macerati y está siendo muy criticada por muchos muy atacada por muchos y muy amada por muchos también para eso que atacan a Vitaly Sánchez señores cuando esa muchachita no tenía de nada ustedes no hablaban de ella cuando esa muchachita estaba subiendo de Granada de Guandú de Verde nadie hablaba de ella nadie la conocía tú sabes qué significa eso que para que para tú estar en la boca de muchos de bien o mal tú tienes que ser alguien en esta vida porque si tú no eres nada nadie te mira lamentablemente cuando esa muchachita Vitaly Sánchez estaba en el sótano nadie la miraba nadie la hablaba de ella nadie la criticaba nadie nada ahora que ha alcanzado el éxito tiene muchas cosas negativas para con ella que se compre un avión y que Dios la siga bendiciendo y dejen de de molestar y de criticar tanto y comuniquen lo que en sí tienen que comunicar comunique cosas positivas para con la República Dominicana realmente no nos hagamos los ciegos con lo que realmente tenemos que comunicar señores qué está pasando con los comunicadores profesionales entre comillas que se están haciendo la vista gorda para con los deberes del dominicano la vaina esta esta vaina Dios mío se me pasó la palabra para que tengamos una República Dominicana mejor comuniquemos eso señores y dejen de estar viendo que Vita y Sánchez compró una macerati y la están criticando ahora porque ella compró una macerati y que se compró un avión pónganse a trabajo ustedes y aguanten callados porque cuando la tipa Vita y Sánchez estaban en el suelo nadie la miraba mucha felicidad de Vita y Sánchez pero lamentablemente así es la vida pongamos la vista donde en realidad tiene que estar y es pelear por una República Dominicana mejor no estoy ni a favor ni en contra de ningún político me da lo mismo lo que estoy a favor es que peleemos por una República Dominicana mejor y soy amigo de todos de todos los políticos amigos pero las cosas hay que decir las claras necesitamos una República Dominicana mejor por eso hay que velar y comunicar lo que en realidad se tiene que comunicar a favor de nuestra tierra República Dominicana y dejen a Vita y Sánchez quieta que anden en un avión señores yo se encabino con Nico señores yo invito a todos que pasen por el Pro Gym y Way los mejores equipos para que usted se sienta en confort dándole a los hierro es el Pro Gym para que usted se ponga fuerte una vaina bacana el Pro Gym en la bienvenida creales y Way Dios le bendiga señores esto es En Cabina con Nico denle me gusta comenten suscríbanse compartan eso no le cuesta nada señores como 20 segundos menos háganlo señores señores esto es En Cabina con Nico hablamos después de eso ya les salvo y